Todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Gloria a Dios. Hoy no es un día para pedir, es un día para dar gracias. Gracias a Dios y gracias a ti que sumaste un latido más para el corazón de mi bebé. Ya tenemos listo el avión para salir a la cirugía que cambiará la vida de mi bebé. Gracias a toda la comunidad, gracias a esas personalidades que anónimamente colaboraron. Gracias Pablo Meya, gracias República Dominicana, gracias Yamasa. Gracias a los extranjeros que también se sumaron a esta causa. Dios los bendiga.